No, 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 me confundí el nombre. Bueno, y ahí vamos a visitar ahora una compañera que va a estar en instante nada más, Jugi, con nosotros. Pero antes les quiero recomendar el inicio del curso 2019 de Vida Estética. Les cuento todos los cursos que tiene. Cosmetología, maquillaje profesional y perfeccionamientos, extensión de pestañas, depilación, quiro, masaje, masaje estético corporal, reflexología y piedras calientes. Consultá por estos y otros cursos al 27081849 o a través de su página de Facebook. Vida Estética tiene más de 30 años de experiencia capacitando a profesionales de excelencia. Muy bien, 10 de la mañana, 52 minutos. Lo decíamos hoy en el pasaje que nos iba a estar visitando Jugi y Fabini para estar hablando de la mancha de Macondo y otros sitios. Y qué lindo todo esto que nos propone la web. Es el espacio que tiene Jugi en Tele12.com. Bienvenida, Jugi. Gracias. ¿Cómo andan? Feliz día para todos. Igualmente. Bueno, a ver, hoy primero de mayo es un día como muy tranquilo. Bueno, en ciertos aspectos un poco revolucionado porque es como un día de reflexión, un día de replantearnos las cosas, que tiene que ver con algo de lo que traje, no voy a adelantar. Pero también hoy no tenemos excusa para decir que andamos como locos corriendo, porque si hay un día tranquilo en el año, es el primero de mayo, el primero de enero y el 25 de diciembre. Y que se da para una lectura previa a la siestita de, ¿no? Entonces, claro, siempre decimos, mirá, es imposible agarrar un libro, tengo tantos en la mesa de luz, o ni siquiera tengo, o sea, puedo encarar un libro porque no tengo tiempo, que es verdad, porque vivimos en un momento bastante frenético de locura, ¿no? Pero bueno, hoy podría ser una excusa para buscar ese libro que tenemos ahí medio rezagado, que teníamos ganas que no terminamos, que dejamos por la mitad o por la segunda hoja. En fin, entonces, bueno, me pareció una buena oportunidad para recorrer un poco qué es lo que está pasando en De La Mancha, Macondo y otros sitios, porque muchos le dicen De La Mancha de Macondo, No, La Mancha de Rolando, bueno, no, De La Mancha, en alusión a Quijote, Macondo, en alusión a Cortázar, no mentira, García Márquez, este, es un chiste. Y bueno, y otros sitios, o sea, porque es un sitio en la web de la tele, o sea, es un espacio de literatura, de libros, me está sonando en celular, vamos a bajarlo, estos pequeños detalles que uno se olvida, ahí va. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando por ahí? Este lugar, De La Mancha de Macondo, es el lugar donde se reúnen todo lo que tiene que ver con libros, escritores y literatura que ocurre en el canal. En muchos aspectos hay contenido propio, hay un equipo abocado para eso. Pero también, bueno, yo qué sé, ustedes entrevistan a escritores, va para ahí, eso porque es información para la gente, para que sepa que si saben que hubo algún programa, alguien que entrevistó, algún escritor que le interesó, que habló de algún libro, que se refirió a alguna obra, bueno, todos los candidatos sacaron libros, ¿no? O sea, salieron todos los programas, todos hicieron referencia por alguna razón. Bueno, todo eso se canaliza, se encuentra en De La Mancha. Hay sugerencias también, de repente, de qué libro... Hay sugerencias, hay sugerencias, hay novedades, hay... Y bueno, después hay cosas que vamos generando circunstancialmente. Y ese es el caso puntual de lo que vamos a presentar ahora, que es un adelanto cortito, chiquitito. Que tiene que ver justamente con el estadio electoral. Que tiene que ver con lo que está pasando, ¿no? Porque, bueno, la literatura habla de lo que está pasando, a grandes rasgos, en todos los aspectos. Pero ahora lo que está pasando acá, en Argentina, en España, son las elecciones. Entonces, bueno, por todos los programas han pasado los precandidatos. Y todos los periodistas han, bueno, han intentado conocerlos de diferentes aspectos. Quizá predomina lo político, pero sí hay programas que se han ido más hacia sus vías personales, su infancia, sus familias. Nosotros en De La Mancha Macondo no fuimos más a su perfil lector. Queremos saber qué leen nuestros candidatos, qué les interesa, con qué personajes se identifican. En eso de, dime con quién andas y te diré quién eres, bueno, dime qué lees y te diré quién eres. A ver, soy una atrevida si les digo que me voy a analizarlo de un punto de vista psicológico. Pero es una forma de conocerlo más. No voy a tomar ese atrevimiento. Pero sí, cada uno que saque sus conclusiones. Esto es un pequeño adelanto, es una cosa bien cortita, que lo pueden encontrar en De La Mancha, porque estamos armando los perfiles de todos. Así que si quieren... ¿Y con quién empezaste o quiénes están hasta el momento? Lo que vamos a ver ahora es Sanguinetti, Talvi y Cose. Pero tenemos más que estamos armando y tenemos algunos pendientes que, bueno, que a veces son medio escurridizos encontrarlos, hay que agarrarlos donde los encontraron. Pero ya estarán. Pero bueno, pero sí, ya llegarán, van a estar, todo lo que tienen que estar. Así que tenemos un adelanto ahora. Así que vamos a ver un pequeño adelanto para que sepan de qué se trata. El perfil de todos los precandidatos. La idea, sí, la idea. Los grandes poetas. Hace poco a Ida Vitale. Grande. La idea, así se malla. Así transformamos al Uruguay en un pequeño país modelo. Libros de cabecera, no, una biblioteca de cabecera. Me marcó La guerra y la paz, que fue el primer libro importante que leí. Batman. Solenitzin, para que sepan cómo se cayó el imperio ruso. Porque algunos no se enteraron de que se cayó, ni aún el muro de Arlín. Hoy por hoy, con el Quijote. Es un poco ilustrativo de lo que son, ¿no? Sí. Bueno, el Quijote sin duda, un idealista. Hoy por hoy, Talvi, bueno, se sumergió en la aventura de la precandidatura. Y bueno, ahí está, luchando contra los molinos. Después, Cose, bueno, que uno se la imagina, una la ve, ¿no? Una mujer ingeniera, como muy... Pero es más de la... Sin embargo, muy estructurada, ¿no? Muy firme, ¿no? En su postura, en su manera de hablar, en sus convicciones. Y sin embargo, ahí aparece una veta como muy sensible. A mí me sorprendió. Le encanta la poesía, hacerse mal, la idea vital. Y que, poco menos, que se emocionó cuando la convencionó. Porque, claro, esto fue en el momento en que acababa de recibir el Cervantes. Bueno, y Sanguinetti nos sorprende, ¿no? Cuando Sanguinetti dice un libro de cabecera, no, una biblioteca. Uno se lo espera, ¿no? También. Este, dije, ay, no, ¿cómo le voy a hacer esta pregunta? O sea, es un cuestionario que le hacemos el mismo a todos. Ahora trajimos, digamos, pequeños extractitos. Y, bueno, fue divertido lo de Batman. Batman, no sé, es como un niño. Ahí siempre permanece el niño. Total. El superhéroe. El superhéroe, bueno, sí, el Quijote, el superhéroe. Claro. Divino. Nada, es como ilustrativo, me parece divertido. Y, bueno, ese pequeñito adelantito ya está subido a la web de La Mancha, que está en la web de la tele, pero con el tiempo, o sea, de acá unos pocos días ya vamos a ir subiendo los perfiles enteros de todos. Y, Jugi, además podemos seguirlos en Twitter, ¿verdad? Y ahí también van a subir. Eso, Twitter, pero, en teléfono. Todos tienen los teléfonos acá. Sí, tenemos. ¿Me siguen o no? Yo ya te sigo. Obvio, obvio. Sí, claro. Ya te sigo. Mentira. No me mientas. Bueno, sí. Bueno, sí. ¿Ya me seguís? ¿Vos? Sí, claro. ¿Vos me seguís, me parece? Obvio, sí, sí, sí. No, no sé que sí, porque ofertas la robo con cosas. Cuando tengo, cuando tengo, me llegan libros para chiquitos, sobre todo, chau la robo. Somos fan en casa. Retuiten, retuiten que seguramente en este momento nuestros compañeros de la web están diciendo, ah, de La Mancha, Macondo, al aire, en desayuno, chau, retuiten. Jugi, está buenísimo eso que decías para que quede bien claro que todos aquellos que les interese la literatura o que les interese sumergirse o saber en qué novedades hay. O conocer qué está pasando. Ingresen ahí y que puedan no encontrar... Hay, por ejemplo, información de lo que está pasando en la feria del libro de Buenos Aires, que se está llevando adelante ahora, en este momento. Bueno, que ya sabemos que digamos que el plato fuerte es la presentación de Cristina al 9 de mayo. Nada, lo tiro como un dato de la feria. Acaba de sacar su libro, sinceramente, que antes de salir se hizo una tirada de 60.000 ejemplares y se agotó. Y a las dos horas de la feria se agotó. Y no solo se celebra en términos políticos para ciertas personas, sino para cierto sector. Pero se celebra porque se está viviendo una crisis tan fuerte del libro, en todos los aspectos. Pero demuestra el poder de la literatura, ¿no? Demuestra que el poder de la literatura más allá de la crisis. Exacto, que el libro de Cristina Kirchhoff volvió a poner a un bestseller sobre la mesa. Porque el año pasado no hubo bestsellers. O sea, no hubo ningún libro que haya llegado a vender 100.000 ejemplares, que es lo que se considera un bestseller en Argentina. Eso es muy triste. Claro. Pero acá te parece que hay crisis. Uno ve cada... O sea, que abren nuevas librerías. No, yo... Bueno, no sé si hay crisis. Yo no estoy en condiciones de hacer... Claro, pero he notado que además se regala más libros. Pero lo que sí veo es que continuamente se está publicando todo el tiempo, de todos los géneros, en todos los formatos, para niños, para adolescentes, ilustrados. Bueno, sí. O sea, a mí continuamente me están llegando de diferentes literales todo tipo. Y reediciones también. O sea, yo veo un gran movimiento. Sí, totalmente. Sí, sí, tal cual. Un buen momento. Y lo que está bueno, un buen momento y que además que es como para un espectro súper amplio, ¿no? Para todo el mundo. Nunca vas a decir que no hay un libro para ti. Siempre va a haber un libro para ti. Igual. Si te tomás el tiempo de ir a una librería, que además... Tenemos librerías... Ahora está todo esto de las librerías café, que son divinas, porque estás ahí, estas horas mirando... Y esos libros que se vienen creando ahora a través de aplicaciones de jóvenes que van creando una historia y después hacen la editorial de ese libro. Bueno, ahora... Se está dando muchísimo eso. Bueno, eso es como una tendencia del momento que es al revés de lo que solía ocurrir. Claro. Ahora empieza en internet, digamos, están los bookstagramers, están los youtubers, ni te digo booktubers, ni te digo, pero ahora están los bookstagramers también. Y generan comunidades, servidoras, clubes de lectura virtuales. O sea, todo eso se potencia para quienes dicen, bueno, los adolescentes no leen. Ya te digo, no estoy haciendo un análisis sociológico para decirte si leen o no leen, pero se están generando todo un tipo de iniciativos. Y en otras plataformas, en las plataformas actuales. Y de ahí va el papel. Entonces, como que el camino es al revés. Al inverso, exacto. Bueno, hablando de novedades, que también lo pueden encontrar ahí, estuve con el Premio Alfaguara de Literatura 2019, que bueno, que todos los años es como un clásico quien gana el Premio Alfaguara de Novela. Es un premio muy importante, que tiene una suma de dinero bastante importante, pero lo que más tiene, ni que hablar, es prestigio. Porque también, o sea, hay tanto libro, como hay tanta información, uno no sabe por dónde arrancar. También hay tanto libro que es verdad. Uno no sabe por dónde empezar. Entonces, por favor, recomendame a alguien. Bueno, el Premio Alfaguara, en definitiva, es una recomendación. Hay una movida de prensa enorme, recorren todos los países donde se leen. O sea, todo Hispanoamérica. Y bueno, llegó a Uruguay el último Premio Alfaguara de Literatura, que es Patricio Prom, que es argentino, es rosarino, pero está radicado hace mucho tiempo en Madrid. Él es periodista, es filólogo, es doctor en filología románica, escritor, pero bueno, trabajó en el país cultural, o sea, que tiene cierto vínculo, que es de allá, cuando vivíamos en Rosario. Tiene cierto vínculo con Uruguay. Y ahora volvió después de un montón de tiempo. Vamos a ver algo de lo que se trata esta novela ganadora, que es Mañana tendremos otros nombres. Un pequeño fragmentito. Dale. Bueno, el disparador de esta novela fue encontrarme un día en el metro de Madrid, viendo como varias personas que no tenían ninguna relación entre ellas, estaban descartando y aceptando personas. hacer una aplicación como Tinder y por un gesto prácticamente de aburrimiento, como si una decisión tan relevante como la de escoger tu eventual pareja, quizás, tal vez, la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida, fuese tan fácil de tomar y tan rápidamente asumible como simplemente pasar un dedo por encima de una pantalla. ¿Escucharon eso? ¿Qué opinan? Ustedes enamorados del amor, todos en parejas tan divinas. Eso de eliminar a alguien o elegir a alguien como si estuvieras en un supermercado, dijo, compro bizcochos o compro detergente, bueno, elijo a este, elijo al otro. Hay como una mercantilización del amor. Bueno, sobre eso se trata esta novela, que es la ganadora del primer favor. Mañana tendremos otros nombres, que es una historia de una pareja que rompe una ruptura, como una autopsia de la ruptura, pero no desde un lado melancólico, sino desde un análisis sociológico, ahí sí, porque eres como un investigador, todos sus libros están, sus investigaciones previas a la novela. De una forma plantea eso, las relaciones en la época de las aplicaciones. Hay necesidad de afecto, de amor y de cercanía real que eso no lo pueden cumplir las aplicaciones. Por eso es en el momento en que la gente se puede unir más fácil, encontrarse más fácil, es el momento donde las estadísticas muestran que hay más soledad, que la gente se sienta más sola. Bueno, sobre eso va esta novela. Bueno, Juki. Y nada, y con esto, todos, acá, todos en el estudio, Cata, todos ustedes en sus casas, si tienen su celular a mano, que probablemente lo tengan, porque es como que uno ya no se desprende ni un segundo de su celular, y si tienen Twitter, arroba manchamacondo, me siguen, y nos encontramos por ahí, nos encontramos por las redes. Ya no es 9.0 mañana, nos vemos en las redes. Tal cual. ¿No? Es, bueno, nada. Gracias por las recomendaciones. Gracias, Juki. Sí, felicitaciones por el espacio. Ahora sí, momento al espacio de la cocina con Catita. Contanos, Catita. Hoy tenemos doblete, ¿eh? Gracias, sí, sí, sí.